No es un secreto que dedicarse a trabajar en la creación de contenido puede ser un poco, mucho, bastante abrumador. A veces nos da una sensación de que nos estamos quedando atrás y no se nos ocurre ni puta idea que hacer. Y precisamente hoy es un día de esos. Pero me acordé que por ahí tengo algo guardado, un papel pesebre que hace rato que no utilizo y lo puedo utilizar como fondo para unas fotos. Mientras que yo desarrugaba este papel, recapacitaba sobre varias cosas. La primera es que uno muchas veces se preocupa tanto por lo que no tiene o por lo que desea, que se nos olvida disfrutar o aprovechar lo que realmente sí podemos tener a la mano. Y lo segundo es que a mí me gusta hacer contenido porque me gusta compartir con ustedes mi manera de ver las cosas, con la intención de que se puedan sentir identificados conmigo o con mi vida. Y tal vez les logre ayudar en algo. Dicho esto, aquí empiezo a armar el set, coloco el papel en el portafondos, voy a utilizar un flash AD200 Pro, una cámara Nikon Z30 y un flash Yono como recorte de esclavo. Acá hago los ensayos de la iluminación, coloco algo acá más grande para colocar el enfoque de la cámara y listo. Y aquí les voy a mostrar lo que me voy a poner, no se burlen. Es que al momento de hacer fotos para mí me gusta ser un poco más creativo y con una estética no tan convencional. Quédense hasta el final para que vean de lo que les estoy hablando. Chicos, cuando se trata de hacer contenido o algo que realmente les guste, no lo hagan buscando el reconocimiento o aprobación de los demás, o mucho menos por una fama momentánea. Háganlo porque realmente les guste y que quieran compartir algo con los demás, porque cuando llegue el estrés o esos momentos de presión o depresión, si lo que realmente están haciendo es genuino, esos sentimientos no los van a derrumbar. Aquí les voy a dejar el resultado de las fotos, espero les guste y nos veremos en la próxima parte de este video que tiene dos y tercera parte.